Que tu cuentas con esos cuartos Averigo esto de que se te dan 17 pesos los tijemas O compro los que te hagan Yo fui ayer, no, yo no lo vi Te venden mujeres ¿Es de ella de frente del trabajo? Ah no, yo de aquí Vamos por allá ¿Tú crees mejor? Fue mejor Yo no sé, yo no he ido de ella Porque los americanitos Usted también, tú lo viste Yo nunca tenia Ah si, yo tenia un American Eagle Y a mi me quedaba bien Pero yo he visto American Eagle que son medio Extraños No, como medio No sé, como de un estilo Callejero alguno No, lo que yo he visto Es que son claras A mi lo que hacen muy claras No me gusta como gastar Ah si, eso si, todos son Todos son así Si, yo pongo la materia dura Que no se da bien O que yo he visto, yo no sé Pero yo no sé Si me conviene más Este O compre uno de tus vijites De claro Que mejor Eh? Que? ¿Cuál? ¿Sabes? Se que yo tengo que compro un tele Y... Una bufana Porque está haciendo mucho frío ya Y vamos a taparme Agarrando Y está un panda tuyo de otro Y larga ¿Eh? Y larga ¿Qué? ¿Qué tú dijiste? ¿Qué? Y larga Y tú larga Larguísimo Vamos a la noche Y tú larga Y tú larga ¿Cuándo tú tienes que pagar la gente? El miércoles ¿Eh? O mañana El nueve El diez Mañana Porque mañana estamos aquí Pero hay que pagar la mañana Él siempre dice un día o dos antes Ay, vean ¿Qué se ve ahí? A ver ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve ahí? ¿Qué se ve ahí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!